El Partido Reformista Social Cristiano se reversó el 20% de la candidatura para las elecciones del próximo año y será dado a conocer próximamente conforme a los plazos que establece la ley. Asimismo, la Comisión de Elecciones Internacional de esa organización política se trazó objetivos generales y específicos. Los objetivos establecidos por nuestra organización de cada a esas elecciones es alcanzar el poder o una cuota de poder en lo que se refiere al poder ejecutivo. Incrementar nuestra representación en cantidad y calidad en los puestos obtenidos en relación a los puestos obtenidos en el 2016, en el nivel senatorial de diputaciones, en el nivel municipal de alcaldes, regidores, en el nivel de directores y vocales. Mantener la condición de partidos mayoritarios en el nublar de la ley y obtener un desempeño en el nivel presidencial que supere los dos dígitos, o sea, por encima del 10%. Los dirigentes reformistas no ofrecieron detalles sobre las posibles candidaturas, sin embargo, expresaron que lo comunicarán oportunamente.